Andrés Borestein es economista jefe en la consultora de Convius, profesor de la UBA y de la Universidad Torcuato y Tela, autor del mejor podcast económico en mi opinión, La Economía en 3 Minutos. Si no lo escuchaste, aproveché a escucharlo, que es muy divertido, con muchos efectos de sonido. Andrés, ¿cómo andás? Buah, eso, ¿bien? Bien, bien, bien. Bueno, si vos fueras inversor, Andrés, estadounidense, que tenés mucho de capital hundido en Argentina, te juntaste ayer con la Ministra de Economía y por estas horas te estás enterando de estos rumores que circulan. ¿Qué pensarías? Bueno, obviamente no son muy prolijos estos rumores. Yo particularmente no tengo idea si son verdad o no, pero no habla de una prolijidad de un gobierno unido que sabe para dónde va. O sea, mandaste un ministro a Washington, déjalo actuar. Digo, esta cosa de cambiar ministros puede pasar, pero si vas a implementar algo de esto, no mandes el ministro a Washington. O sea, es desprolijo, no sé cómo va a terminar. No es la primera vez que el gobierno hace esto. Recordá en el anterior cambio de gabinete, Felipe Solá estaba de viaje en una actividad oficial, creo que era la OEA en Centroamérica, y se entera cuando llega a la actividad oficial de que había sido desplazado al frente de la Cancillería. Es decir, este gobierno tiene un historial de cambios sin avisarle a los ministros de esos cambios. Sí, sí, esto es básicamente un signo de improvisación. De nuevo, a veces hay que cambiar los ministros, no hay nada de malo en hacerlo, pero da la impresión de que estas cosas son un poco improvisadas. Claro. ¿Y vos creés que si esto se confirma, se produce un cambio de expectativas en la economía o no pasa por los nombres propios, sino pasa por un programa económico concreto y articulado? Yo creo que necesitan un programa económico concreto y articulado porque se les acabó la credibilidad. Es decir, un poco yo decía, yo esto que pasó la semana pasada, anunciamos que vamos a hacer anuncios. Eso vos lo podés hacer si sos un director técnico que tiene a Messi en el banco. Entonces dice, ojo que yo tengo a Messi en el banco. No te puedo decir de qué va a jugar, pero tengo a Messi. Lo pones a calentar. Vos decías hace un rato, la economía se maneja por expectativas, el rival te dice, che, estos tienen a Messi en el banco. Bueno, el gobierno no tiene eso. Entonces, cambiar de nombre, si vos no decís, mirá, yo voy a definitivamente bajar el déficit fiscal, voy a eliminar los subsidios, no sé, la mitad en los próximos 12, 18 meses, algo que sea consistente, porque decir que vamos a bajar el déficit fiscal es como decir, quiero la paz mundial. Es medio algo que todos queremos. El problema es pasar por el dolor que significa reducir el déficit fiscal. Porque a ningún presidente del mundo, a ningún ministro del mundo le gusta decir, che, voy a bajar gastos, te voy a subir las tarifas a este, voy a cortar tal otro gasto, voy a subir tal otro impuesto. Eso es decir, bueno, decir que vas a bajar el déficit fiscal no sirve de nada, sino le decís a la gente cómo lo vas a bajar. Y de nuevo, este es un gobierno que no empieza ahora, tiene dos años y medio, tiene un historial, ok, tuvo la pandemia, le damos un año de crédito, pero tiene un historial de no haber bajado ni un poquito el déficit fiscal. Entonces... Y en el FMI, ¿qué crees que están haciendo ahora? ¿Están en una posición más de wait and see, de esperar y ver qué hace el gobierno argentino? Porque una de las misiones que tenía la ministra Silvina Batakis era intentar flexibilizar alguna de las metas en este viaje. No trascendió nada por parte del FMI en ese sentido. ¿Cómo crees que están viendo desde el FMI todo lo que está pasando acá en Argentina? Mirá, yo creo que están preocupados porque hicieron un programa que ellos saben que es un programa super light, no es un programa de los que suelen hacer y con los que se sienten cómodos, más allá después de cómo funciona el programa. Entonces ya dieron mucho más concesiones de los que normalmente dan y la verdad es que para que el déficit sea dos puntos y medio del PBI, como se acordó en el programa, hace cuatro meses, no hace tres años, hace cuatro meses, tiene que pasar un milagro. O sea, los que miramos las cuentas decimos, bueno, va a ser tres y medio, si sos muy optimista decís, va a ser tres, dos, tres, tres, si sos más pesimista pensás que puede acercarse a cuatro. Para que pase a dos y medio, ya estamos, acordate que te quedan cinco meses, estamos en el antepenúltimo día hábil de julio, tiene que ser un ajuste fuertísimo. ¿Va a pasar? No va a pasar. A mi modo de ver, ojalá me equivoque y pase, pero no va a pasar. O sea, las tarifas recién van a subir para el 10% de la gente, ¿no? En septiembre. Difícil. ¿Le queda espalda política al gobierno para un programa económico de shock? Mirá, yo creo que el problema no es ese de espalda política, es que no lo quieren hacer. O sea, lo que quieren hacer es el siga-siga. El siga-siga con algún gestito, digamos, y tratar de llegar. El problema es que es muy improbable que vos puedas con un siga-siga llegar a las PASO a agosto de 2023. Y vos decís, che, las PASO son en tres meses. Sí, vamos, un parche acá, un cepo allá y ponele que llegamos. 12, 13 meses más a mí me parece difícil. Junio, cuando empezó la corrida, la corrida con los bonos en pesos, marcó un quiebre, por lo menos en el gobierno. Bueno, luego terminó, eso culminó con la salida de Guzmán, la renuncia de Guzmán. ¿Vos creés que junio de este año fue como abril de 2018 para el gobierno de Macri? Es decir, una corrida cambiaria que termina de debilitar a un gobierno que venía, por lo menos, que venía marchando. No te digo bien, pero un gobierno que venía llevando la situación. No, la verdad no me gusta la comparación. Empezando por lo siguiente, es decir, vos en abril del 2018 tuviste ese quiebre en la época de Macri, pero venías de un 2017 que había sido bueno, donde el gobierno había ganado, no solo había ganado las elecciones de medio tiempo, sino había ganado en los cinco principales distritos del país. Es cierto. Acá vos venías de mal en peor, es cierto, que la economía había recuperado, pero la verdad que el crecimiento del 10% del año pasado es recuperación de la pandemia, no es crecimiento. Entonces, no me parece una comparación buena, porque ya venía complicada. Es decir, en junio le explotó el mercado de bonos, que lo resolvieron bien, hay que decirlo, así como uno critica hoy los precios de los bonos, por lo menos de los bonos que vencen de acá al 2023, están en el mismo lugar donde estaban en mayo, punto más, punto menos. Lo resolvieron bien, quizás va a tener costos en el futuro, pero de corto plazo, digamos, atajaron la pelota. Pero no era un gobierno que venía bien y era un gobierno que ya perdió la credibilidad hace mucho. Yo creo que la última oportunidad que tuvieron de hacer una cosa creíble fue con el FMI. O sea, todos dijimos, mirá, arreglaron la deuda en septiembre del 2020, ahora viene el fondo. Por razones electorales decidieron no arreglar con el fondo, atrasaron el tipo de cambio un montón, no tocaron las tarifas, tiraron el plan platita y perdieron las elecciones. Entonces, les quedaba la única bala de plata que les quedaba y decir, bueno, vamos al fondo, le echamos la culpa a los del fondo que nos obligan a hacer un ajuste, que nos obligan a devaluar, que nos obligan a esto, que nos obligan a lo otro. Pagaban los costos, si querés, político durante 2022, estabilizaban la economía y en el 2023 la cosa podía andar. Bueno, eso me parece que se le fue, ese tren pasó. Los dólares paralelos encima de 300, MEP, contaban liquidación, Blue, ¿tienen una cotización de pánico o vos creés que se ajusta más a la economía real esa cotización, arriba de 300 pesos? Mirá, no estoy seguro si llamarla de pánico, pensemos que esa cotización estuvo más alta en octubre de 2020, o sea, ajustado por inflación o por alguna otra cosa, esa cotización estaba más cerca de 400 a precios de hoy y la del 2020. Es más bien una cotización de cepo, es una cotización en donde vos fuiste haciendo el cepo cada vez más duro, entonces, en una economía sin cepo, lo hubiésemos visto en el dólar oficial, en una economía como dolarizada como la del 2001, lo hubiésemos visto con retiro de depósitos. Acá, eso no tiene sentido porque quién se va a retirar pesos, billetes no sirven, entonces vos lo ves en el contado con liquidación, digamos, los pesos en un cepo no se pueden ir, eso es bueno para la salud del sistema bancario, o sea, no corre peligro, están súper líquidos y todo eso, pero bueno, cada vez que alguien se quiere llevar pesos aparece otro que se queda con esos pesos. El problema fue que es que hay mucha gente queriendo salir del peso y pocos queriendo entrar, entonces lo que hace es cambiar el precio relativo, sube el valor del dólar respecto del peso y eso es lo que se está viendo y eso es lo que se ve, fíjense que una cosa interesante es que no hay una mega emisión como la gente dice, o sea, el Banco Central emitió mucho pero esterilizó, emitió el elixir y no hay tanto plata en la calle, lo que pasa es que bajó la demanda de dinero, esto que parece muy técnico, déjenmelo explicar, muy sencillo, es los pesos que uno tiene en el bolsillo o en la caja de ahorro o en la cuenta corriente queman, entonces vos de repente ves que el fin de semana ese que se fue Guzmán los shopping llenos, ¿qué son los shopping llenos? ¿la economía pujante? no, gente con pesos que le queman en los bolsillos y dice, bueno, me voy comprando la tele para el mundial, aprovecho, entonces vos cuando los pesos te queman o compras bienes o compras dólares, cada uno elige su portafolio pero eso es lo que está pasando y por eso la inflación también se acelera. El dólar soja, el famoso dólar soja, ¿vos crees que va a ser una solución o es un parche para llegar a septiembre? Mirá, solución seguro que no, creo que algo van a liquidarle de más, hay siempre unos dólares que están en tránsito, gente que ya exportó y todavía no liquidó y va a aprovechar, por ahí algún productor de soja que ya entregó su materia prima pero no la apraició en este mecanismo que se llama afijar, aprovecha y tiene un contrato parecido con la cerealera pero bueno, ahora lo oficializa a través de un depósito y aprovecha el subsidio que es la posibilidad de comprar dólares a 200 y pico versus el valor del dólar de 300 y pico, entonces algo probablemente va a llegar. ¿Va a ser un vendaval de dólares? Yo creo que no, yo creo que no. Y la otra cosa que transmite me parece la medida es esto vale hasta el 31 de agosto, esto quiere decir, esta es la visión que me parece que el Banco Central viene transmitiendo a la sociedad, en septiembre se arregla todo. Bueno, como argentino y como alguien que vive acá, ojalá que en septiembre se arregla todo pero permítanme dudar. Este fin de semana termina julio, seguramente sea el mes en lo que va del año que tenga inflación mensual más alta, ¿qué número están manejando en Enconvius para julio y qué dice ese número de lo que queda en el año? Mirá, nosotros creemos que va a ser, tiene un piso de 7, hay algunos colegas que están en un poquito más alta, pero no creemos que vaya a pasar el 8, o sea que va a estar en 7, 7 y monedas y nos parece que efectivamente es probable, no seguro, pero es probable que sea el número más alto del año y lo que sí es que no volvemos a donde estábamos antes, o sea, ustedes se acuerdan que por ejemplo en febrero la inflación fue 4,7 y nos asustamos, qué barbaridad, ahora si volviéramos a 4,7 nos abrazamos, decimos, qué bien que están, nosotros creemos que por ahí converge algo más tipo 5,5, entonces si vos le sumás el 7 de julio, siendo generoso, puede ser un poquito más y suponete 5,5 entre agosto y diciembre se te va a 90 el año, esa es la aritmética, pero puede ser que termine siendo 93 porque haya algún mes más alto, puede ser, puede ser que vaya 80, difícil, para mí, no te digo, en Argentina no hay nada imposible, pero para que vaya 80 tienen que pasar muchas cosas muy buenas. Claro, más cerca de 90 que de 80. Y por ahí pasa 90 también. Y en ese escenario seguramente muchos gremios van a querer reabrir paritarias, porque se están quedando todos atrasados, incluso los gremios que lograron paritarias más altas. ¿Qué receptividad ves vos en el gobierno y cómo puede reaccionar el sector privado teniendo en cuenta la situación económica y esto de paritarias al 90% sería terrible para muchas pymes, por ejemplo? Bueno, no estoy tan seguro en el sentido de que, bueno, los precios suben al 90, probablemente los trabajadores pierdan en el sentido de que la paritaria llega más tarde, Entonces, como que vas corriendo de atrás la inflación. Pero el gran problema acá no son los trabajadores formales a los que representa un sindicato, porque ponerle que los trabajadores formales puedan perder un par de puntos con respecto a la inflación, es una mala noticia, pero no es algo terriblemente grave. El problema para mí es todos los trabajadores informales, que no tienen quien los defienda y ahí es donde están las pérdidas más grandes, ahí es donde el impuesto inflacionario se siente mucho más feo, en el trabajador informal, el que hace changas, lo mismo que va a pasar me parece con los planes sociales y las jubilaciones, porque la fórmula misma hace que vos ajustes con un trimestre de rezago, entonces cuando la inflación es estable, es lo mismo, cuando la inflación en este caso no es estable, sino que acelera, bueno, ahí tenés una pérdida. Vamos a ver, depende el grado de aceleración de la inflación, el tamaño de esa pérdida. Si se cumple el escenario este de inflación anual del 90 y pico por ciento, estamos muy cerca de los tres dígitos ya, y el año que viene, 2023 es un año electoral impar, generalmente en los años impares electorales, el gobierno suele tener una política más de gastar y de dar más y ajustar menos. En ese escenario, ya con la aceleración inflacionaria que tuviste este año, ¿qué puede llegar a pasar con la inflación el año que viene? Teniendo en cuenta las elecciones, el incentivo que tiene el gobierno, la inercia, la inflación. Bueno, por todo eso, yo creo que la inflación el año que viene va a ser más alta y si mirás la encuesta del Banco Central, todavía hay gente que cree que va a ser más baja el año que viene. Yo no conseguí ningún tipo de argumento para alguien que me diga, che, el año que viene va a ser más baja. Podría suponer que, bueno, si se termina la guerra o que van a bajar algunos precios de materias primas, quizás, pero si no, la inflación debería ser más alta porque además, hay que acordarse que el Estado se quedó sin financiamiento. Entonces, si pasa lo que vos decís, que yo creo que es probable que el gobierno quiera gastar para las elecciones, bueno, todo lo que gaste el gobierno lo va a emitir porque el mercado de pesos en el mejor de los casos le va a hacer el rollover, es decir, le va a renovar lo que vence. No creo que el mercado de pesos esté muy generoso financiando al gobierno. Entonces, todo lo que haya de déficit lo va a tener que poner el Estado, lo va a tener que poner el Banco Central. Entonces, esa emisión monetaria va a ser muy difícil que no genera inflación. Y si el Banco Central lo saca con LELIC, que eso me parece una medida responsable, el problema es que para que esa bola de nieve del LELIC no sea peligrosa, que sea una bolita de nieve, digamos, vos necesitás que la inflación vaya licuando el stock del LELIC. Esto que los economistas llamamos la desagradable aritmética monetaria. Entonces, mientras la inflación, la tasa de interés sea menor que la inflación, como es ahora, bueno, la inflación se va a ir licuando el stock del LELIC y el Banco Central no va a tener el problema. Lo bueno es que el problema es que estás con muchas bolas en el aire y tenés solamente dos manos. Porque vos decís, bueno, ok, yo dejo la tasa negativa para que no se me haga una bola de nieve. Bueno, entonces eso quiere decir que le pago poco a los ahorristas. Si le pago poco a los ahorristas, la preferencia por dólares de un ahorrista que siente que pone la guita en un plazo fijo y no le pagan, no le compensan siquiera la inflación, ¿cómo podés decirle a un ahorrista no, no te vayas al contado con LIC, y al Dólar MEP, al BLU, a lo que puedas, a lo que tengas a mano? Entonces, te faltan instrumentos. El único instrumento que te resuelve el problema es hacer un buen ajuste fiscal. Para eso necesitas voluntad política. Mi interpretación es que no la hay o la hay para hacerle algún ajuste con sacarina, digamos, con un endulzante, pero no lo que necesita el gobierno. Después de dos años y medio, un poquito más, me cuesta verlo diferente. En los últimos, si no me equivoco, 15 años tenemos alta inflación en la Argentina. No es un fenómeno nuevo como está pasando en otros países en este momento. Ningún gobierno en estos 15 años quiso o pudo hacer ese ajuste fiscal o solucionar el problema de la inflación. Si el año que viene tenemos un escenario de tres dígitos de inflación, ¿vos crees que el nuevo gobierno asume con un mandato más claro de hacer ese ajuste? Creo, número uno, a ver, varias cosas. Número uno, creo que sí, a lo último. Es decir, creo que ya la sociedad, porque si bien hace 15 años que tenemos inflación de dos dígitos, no es lo mismo 15 que 100, porque 15 es inflación alta para el resto del mundo, pero para los argentinos nos damos maña para vivir con 15. No es ideal, pero se puede, digamos, con 100 ya o 120, empezamos a pedirle al gobierno de turno que haga algo por ese lado. entonces, por un lado, me parece que la demanda por hacer algo que reduzca la inflación va a ser mucho más grande de la que hubo hasta ahora. Número dos, el tema del déficit, bueno, hubo un esfuerzo. O sea, acordate que, digamos, el gobierno de Macri se fue con un déficit primario de medio punto del PBI. Hubo una baja de gasto importante. O sea, cuando vos mirás, por ejemplo, la cantidad de gasto público del gobierno de Alberto de los últimos 12 meses, es decir, agarrás julio del 21 hasta junio del 22, ajustado por inflación, bla, 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 estás 20% arriba del 2019. O sea, subiste 20% y aparte subiste impuestos. Entonces, digo, uno puede criticar que quizás Macri tendría que haber hecho más o tendría que haber hecho distinto. Todo eso me parece que son argumentos válidos y todo el mundo tiene derecho a dar su punto de vista respecto de qué se podía haber hecho mejor, pero sí hubo un esfuerzo. Sí hubo un esfuerzo. Ahí está toda la discusión, si Macri tendría que haber sido más de shock y fue demasiado gradual. Todo eso me parece que son discusiones válidas, pero hubo un intento. Después lo otro es alquimia. O sea, decir, bueno, yo voy a la FMI y le voy a decir que voy a subir el gasto. No, 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 es muy difícil. Claro. Andrés, muchísimas gracias por este diálogo muy interesante. Te vamos a volver a invitar porque el tema económico sigue vigente y lo seguirá en los próximos meses, seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Gracias.